Esta preciosura de canción, que es una caricia al alma, la ha hecho el Nico Suárez, Nicolás Suárez, que por esas cosas maravillosas que te da la vida, hoy está aquí con nosotros. Mira, no te imaginas lo feliz que estoy a estar al lado tuyo en tu programa, hermano, por fin, después de tanto tiempo. Tantas amenazas que nos habíamos hecho. Sí, pues, y giras internacionales y todo eso. No, me imagino, obviamente, tú conociéndote. Las tuyas también. Ay, ojalá. ¿Cómo estás? Bien, hermano, muy feliz porque estoy produciendo, estoy feliz realmente, estoy trabajando para todo lo bien que me puede dar la vida, lo bueno, así que traigo novedades y llevo novedades y presento novedades. Muy bien, eso es lo más importante, eso es lo que tiene de lindo estar donde estás tú ahora. Ayer estuvimos toda la mañana con tu música, te cuento, no sé si te llegó el chisme o algo, pusimos el disco Nicopol, sí, del grupo Nicopol, pusimos varias cosas, la falsa Dorita, etcétera, empezamos con eso, estuvimos dándole toda la mañana manija al tema y nos guardamos esta canción justamente para hoy, esta vamos a guardar, que se llama Bailecito para Valeria. Bailecito para Valeria. ¿Qué canción más bella? Es un sentimiento muy profundo porque yo la extraño, Valeria. Mira, mira, yo también tengo mi Valeria, tú sabes, yo la tengo, felizmente está todo el tiempo conmigo, así que la disfruto al máximo. Nicopol, ¿en qué anda ese proyecto? Te robo un minuto, después vamos a entrar a hablar. No, no, claro que sí, Nicopol vamos a volver prontísimo, no es que estoy en la fila de hacer libros, de partituras, voy a hacer un libro de partituras de Nicopol también, y bueno, es que yo estaba encerrado, hermano, y ahora estoy saliendo así como cometa. Con mucho cuidado, con mucho cuidado, claro. Con mucho cuidado, ya he pasado, felizmente ya estaba vacunado, todo eso, pero estoy volviendo con muchas ganas y muchas ansias y mucho deseo de comunicar, entregar las cosas que me he dado cuenta que es lo más importante, ¿no? ¿Te has dedicado a crear todo ese tiempo de encierro? Sí, sí, y a organizar mis archivos y a pasarlos en notas y notaciones para hacer libros. Interesante, buenísimo. Digo Nicopol, está sonando, por supuesto, esa versión bellísima, pero hay otras canciones, ayer hemos estado con varias de ellas, no sé, pon alguna, no sé, qué sé yo, teníamos la, esta por ejemplo, ¿no? Esta es la falsa Dorita. Esta es la falsa Dorita, ¿no? Que entra con un relato bien interesante. Un relato, sí, que me acuerdo que lo saqué de la idea de una película. Mira. Había unos niños que se estaban escapando de unos maleantes que los estaban persiguiendo y de pronto se meten al escenario de un club de blues y les dicen a los músicos, les dicen, hermano, nos están persiguiendo. Y los negros se ven y dicen, y creo que nos quieren matar. Por favor, sálvanos. Esa es la idea. Buenísimo. No me importa repetirla, porque cuando la cuento, recuerdo y me da una rabia. Y a la vez más ganas de verla. Córtenla porque hay censura. Ayer la mandamos enterita, pero hay censura. Sí, este, es la falsa Dorita. Es la falsa Dorita, sí. Nico Polo, una agrupación, ¿no es cierto?, con esta tremenda voz. De blues. ¿Quién es él? Es el Chuby González. Mira. Es un tipo tan flexible, se acomoda, se inventa, sueña, vuela. Nada que envidiarle a Lotero de la famosa Memphis, la blusera, ¿no?, de Argentina. Ah, claro. Mira, él es único. Tiene un registro extraordinario. Sí, exactamente. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Así que vuelven entonces con Nico. Volvemos con fuerza este año. Tener material para este año. Hoy te ha traído música para niños. Exactamente. Eso para mí, a mí me sorprendió honestamente. No sé si es lo primero que haces para niños, pero digo, no, no, no te tenía ahí registrado. Es lo tercero que hago. Ah, tercero para niños. Porque he hecho un primer CD que es este. Ya, lo vamos a mostrar ahorita, sí, ahí van a entrar ahí. Después tengo un segundo CD que se lo han llevado, no sé para qué. Ya, no, es que para bajar un poquito la música, a ver si tenemos la posibilidad de mostrarlo. Sí, es un segundo entonces. Y ahora es el libro. Ahora es el libro. El libro bello este que son las partituras. Ajá, buenísimo. Es un libro de partituras con... Este es el segundo disco. Ya. Y esta es la tercera producción que es simplemente partituras, textos. Está nuevo, recién salido de fábrica. Lo muestra el libro acá. Dice, parte con una pregunta. ¿Me da permiso, por favor? Dice, ¿no? Sí. Así titula justamente este libro, que es de la producción de Nico, de Nicolás Suárez. Sí, ahí lo tienen. Sí. Y que son las partituras, ¿no? Son las partituras de los dos discos. Lo mostramos un poquito. ¿Quién nos puede mostrar? Esa grúa. Vente con esta cámara. Con esta cámara, venite. Venite con esta. Deja esa olla ahí arriba. No te hagas problema. Venite con esta. Quiero mostrarles para que la gente se dé idea de lo que estamos hablando. Son las canciones, ¿verdad? Todas las canciones de los dos discos que están ahí. Con el CD de los dos discos, pero que están acá. Y además están, ¿no es cierto? Ahorita van a empezar a ver ustedes en la pantalla de su televisor. Vienen con las partituras, ¿no? Este es, me da permiso, por favor. Canciones para niños de Nico, ¿no? Nicolás Suárez. Ahí está. Vean ustedes. Miren. Entonces, esto era lo que quería mostrarles, ¿no? Aquí está la canción, la letra y la partitura. Y las ilustraciones. Y las ilustraciones, exactamente. Ahí está, mira. Justamente. ¿Todas canciones tuyas, Nico? Todas, menos una. Ajá. Una muy especial que yo la cantaba cuando tenía cinco años, imagínate, hace cuantos años. Y la he recuperado. Ante ayer. Y con mis hermanos. ¿Cuál era la canción? ¿Cuál es? Se llama Las hormiguitas. Las hormiguitas. Y era de unos mexicanos que los he tratado de conseguir y no he podido. ¿Cómo eran Las hormiguitas? Las hormiguitas van de paseo, todas juntitas. Las hormiguitas en procesión. Van derechitos a su agujero formando filas en rondón. Ah, mira, esa no la tenía, che. Mira, mira. Buenísimo. Bueno, la cantábamos tanto y menos mal que nos hemos acordado todas las letras, hermano. Y yo decidí meterla y hacerle unos arreglitos. Qué belleza, buenísimo. Este material, ¿no es cierto? Tus discos, el libro, todo esto, lo estás presentando este fin de semana. Este sábado, sí. Este sábado 20 en el Espacio Patiño, en el Teatro Doña Albina, que es una belleza de teatro, hermano. Con un coro para niños de 25 niños, con un solista, la Diana Acero y la Jamie Méndez de Mulata. Y después una banda de músicos, que ahí está el René Alinas, el Vic Carpio, el Vic Oguzmán y yo. Y un par de actores de Los Cirujas, que apoyan con el movimiento escénico. Excelente. Esto va a ser el sábado, entonces. El sábado en dos funciones. Dos funciones, a ver. A las cuatro y a las siete. Y las entradas se están vendiendo en el mismo teatro todas las tardes. ¿Esto queda en la Belisario Salinas? No, en la Ecuador y Rosendo Gutiérrez. Rosendo Gutiérrez. Ecuador, seguro. Claro. Ha venido Ecuador. Ecuador, seguro. De la Rosendo Gutiérrez me queda una duda. ¿Es Rosendo Gutiérrez? Es Rosendo Gutiérrez. Es Rosendo Gutiérrez. ¿Ya? Y está en la esquina, es un edificio modernísimo, bello. Y el teatro es espectacular. Es espectacular, hermano. Es una joyita, como diría. Seguro que sí. Veía recién unas imágenes, ¿no? No sé si son imágenes justamente de quienes van a estar este fin de semana, este sábado allá, participando en esta presentación. ¿Son ellos? Son ellos. Somos ahí en uno de los ensayos en el local de Los Cirujas, que se llama Campo Lindo. ¿Dónde queda esto? En Irpavi 2. Ah, mira. Cerca del psiquiátrico. Mira. Y hermano, es un lugar amplio, grande, inmenso, donde se pueden hacer los movimientos del escenario. Qué interesante. En el teatro. Los Cirujas, así es como se llama. Los Cirujas se llama. Los compañeros que están trabajando en este tema. Son dos personajes que ya están años en esto y que han hecho una obra en base a mis canciones también, pero hace años. Buenísimo. Ahí está justamente el ensayo. Así se están preparando los chicos. Tú dices un coro de 25 niños. 25 niños, sí. Hermano, lo hemos preparado muy lindo, guiados por el entusiasmo de los niños, básicamente, que son los capos y te contagian. Yo también los contagio, porque soy niño también, tú también. Claro, por supuesto, tenemos algo de niños ahí escondidos. Me llamó la atención el título, ¿no? Porque en realidad ahora los changos ya no piden permiso, ¿no? No, este es un dicho de mi hijo, que se llama Joaquín, y que cuando era changuito, le decía, me da permiso, por favor. Y yo le dije, ¿qué le pasa a eso? A tu propio hijo. Sí, qué extraño es él. Una maravilla. Y así decía. Y así empieza la canción, una de las canciones. Buenísimo. Nico, las personas que van a ir a acompañarte este sábado allá, a ti, y por supuesto a quienes van a hacer la puesta en escena, van a ver, van a escuchar muy buena música. Claro. Van a poder adquirir los materiales, me imagino. Exactamente, sí. Es la idea. Quienes no puedan hacerlo, después, ¿cómo hacer? Conmigo, definitivamente. Estoy por el Facebook. O en este espacio buenísimo, se llama Surco, que está en el Café Típica. ¿Surco? Surco, que está sobre las 6 de agosto, entre la Pedro Salazar y la Pinilla, creo que es la de abajo. Y pues tiene una variedad de cosas bolivianas, libros, discos, vinilos, y ahí está, toda mi obra está en venta. Qué maravilla, qué maravilla, buenísimo. Y, bueno, a través de ellos, o si no, a través mío, ¿no? Correcto. ¿En Facebook estás, me decías? Estoy. Nicolás Suárez e Izaguirre. Nicolás Suárez e Izaguirre. Izaguirre. Ahí ya está. Ya aparezco nomás, completo. Buenísimo, qué bien, buenísimo, Nico. Realmente son muy lindas noticias. Música para niños, ¿no es cierto? Una invitación, no solamente para niños, niños, sino también para los niños de más años. No, 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 es para los niños interiores de todos los que se acuerdan. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Alguna otra presentación para los próximos días? Pues estamos pensándolo, depende de cómo marchen las cosas, pero de todas maneras es reservado, por si acaso, porque los salones de presentación se agotan. Y estoy muy feliz, no solamente eso, sino que tiene una perspectiva de hacer unas giras por Bolivia, hermano. Con este material. Con este material, con nuestro coro de niños y con coros del interior también. Y quizás una relación con la orquesta sinfónica. Ah, pa, eso está bueno. Sí, está lindo, lindo. Buenísimo. Al margen de la actividad o de las canciones y el libro de los niños, otras en tu agenda, tú eres un hombre que estás súper inquieto y además, como has dicho, he salido como un león enjaulado. No, búchase, como un tigre. Como un tigre. Somos tigres. Además. Entonces. ¿Cómo sigue esto? Mira, estaba pensando reponer mi ópera El Compadre, realmente eso está un poquito difícil. El Compadre, ¿no? El Compadre, sí. El homenaje a Palenque, ¿no? A Palenque, sí, sí, que salió, hemos hecho un DVD. Estuvo en el municipal, ¿no? Estuvo dos veces en el municipal, una en el 2011, otra en el 2017 y ahora se abrieron las cosas, está un poquito difícil. Pero quizás lo haga, realmente no sé, voy a ver. También es mucho ajetreo, es demasiado. Y para una cosa tan simple como esta, digamos, ya me estoy volviendo medio loco o más loco. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo está, que se afilen los planetas. Se alinean los astros, ¿no? Se alinean. Exactamente. Entonces, así se dan las cosas, porque aquí no se pueden hacer las cosas con mucha anticipación. Entonces, hay que ver las cosas. Que se hagan, que te caigan del cielo las buenas noticias y le metes, ¿no? Esto, por ejemplo, ha sido una ayuda del Focuar, digamos, de la alcaldía, una buenísima ayuda. Y también apoyo de varias otras personas del mismo espacio patiño, que me está cobrando la mitad. Porque he ganado un concurso de ellos. O sea, se han alineado los planetas para este proyecto, ¿no? Y así se dan las cosas, hermano. Tengo amigos que me apoyan. No te imaginas. Desde el colegio, mis familiares, mis hermanos. Me entusiasman, pues, hermano. Y yo después, cuando ya estoy entusiasmado, ya le meto realmente en fila. Así que tengo el proyecto de Nico Polo, así en fila, inmediatamente, casi. Tengo el proyecto de hacer el libro de Nico Polo. Correcto. Con todos los blues que tengo y canciones. Y después tengo el proyecto de hacer una autobiografía. Que ya he avanzado hartísimo, así que estoy con las pilas, hermano. Qué bien, qué bien, Nico. Realmente son buenas noticias. Nos alegra mucho verte también en una etapa así de full creatividad. Sí, pues, estoy re feliz. Estoy re feliz. Eso es lo más importante. Tú sabes que te cuento esta cuestión. ¿Lo conoces al Freddy Mendizábal, el pianista? Perfectamente. El pianista, este Freddy, es una maravilla de ser, digamos. Y es amigo del Lito Nevia, hermano. El Lito Nevia de los gatos. Sí, señor. Y él le ha mandado una pieza, el Freddy, con piano. Y el Lito Nevia se la ha cantado y se le ha hecho un arreglo de guitarras. No te imaginas la belleza. Y ¿sabes qué dice la letra? Dice, tú quieres ser libre, tienes que perder el miedo. Y creo que de eso se trata, hermano. O sea, yo estoy perdiendo mis miedos. Y cuando soy libre, pues, hermano, me disparo. Porque los artistas tienen que ser muy libres, hermano. Y, bueno, sacar la ventaja de que uno está diciendo la verdad, la verdad artística, digamos. Y con mucho cariño encima, pucha, te puedes lanzar al cielo, definitivamente, si pierdes el miedo. Así es, qué interesante, buen mensaje. Reiteremos la invitación para que la gente les acompañe este fin de semana, por favor. Con todo gusto, mis queridos miskis, como yo les digo, están todos invitados a este sábado en dos funciones, a las 4 y a las 7. Un conciertazo maravilloso que apoya la presentación de mi libro, me da permiso, por favor. Está el coro para niños de María Jesús Torres, están las solistas de Ana Acero y Jamie Méndez. Y está una banda de músicos que conformamos la parte, el colchón musical. Y los cirujas, que son estos personajes actores que apoyan con todo. Las entradas se están vendiendo en el mismo teatro, en la Avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez. Es el Teatro Doña Albina del Espacio Patiño. Y pues están a 60 bolivianos mayores y 40 niños. Ya hicimos la preventa, se la han perdido. Pero está todo marchando bien. Yo sugiero que se apuren porque estamos ya casi agotando. Buenísimo. Pero siempre hay todavía lugarcitos. Correcto. Y ahí hay un teléfono también que hemos puesto hace un ratito para cualquier contacto. Exactamente. Es un número telefónico al que pueden solicitar alguna información o hacer la reserva. o contactarse con Nicolás Suárez, que es... Ahí está justamente, ¿no? Ese es el teléfono para poder hacer el contacto. Exacto. Ese es mi teléfono. Ahí está. Así que les voy a hacer el servicio directamente y me van a reconocer. Una maravilla. Una belleza. Esta mañana, Jorge, mi compañero, le pedí, por favor, una fotito que nos procese. No sé si está Jorge por ahí, si se las mandó la fotito. Es de una persona a la que, honestamente, quería rendirle tributo solo. Pero voy a aprovechar que está el Nico acá porque estoy absolutamente seguro que él lo ha conocido. Estoy absolutamente seguro que él ha tenido la posibilidad de trabajar con él. No sé si ya intuyes más o menos por dónde viene la cosa. O sea, en las últimas horas se ha conocido justamente del fallecimiento. Ah, por supuesto. De Iván. Mira, nuestro querido Iván. Sí, pues claro. He trabajado con él cuando él estaba en Discolandia. Excelente persona, hermano. O sea, es de las personas que, además de hacer su trabajo, te brinda posibilidades, opciones. Muy linda persona. Hemos llegado a ser muy cercanos una temporada cuando él estaba viviendo acá porque después se fue a Cochabamba. Cierto. Problemas de salud lo vinieron aquejándolo en los últimos años. Sí, lamentablemente la peleó, la remó. Llegó hasta donde pudo, ¿no? Iván Barrientos, así es como se llama el querido amigo que ha partido en las últimas horas. Vi un mensaje que sacó su hijo justamente comunicando esta triste noticia. Bueno, pues una gran persona, un gran músico porque tocaba el bajo. Exactamente. Era la bajista de los carcas, ¿no? Exactamente. Durante muchos años. Sí, sí, sí. Si bien tenía un bajo perfil, ¿no? Él siempre estaba ahí un poco escondido, pero le sumaba su aporte, su talento a la música de los carcas. Y además, como decía bien Nico, fue grabador durante muchos años. Entiendo que fue el primero que operó la mesa de 24 canales de Discolandia. Si no me falla la memoria. Sí, y además la parte del tratamiento digital. Claro. Él, sí. Fue de los primeros. Sí, gracias. Era muy inquieto, era muy talentoso y muy comprometido. Y como dijo Nico, una extraordinaria persona. Generoso. Muy generoso. Yo nunca lo vi enojado, nunca lo vi de mal humor, etcétera. Sí, sí, sí. Un tipazo, realmente se fue. Estuve viviendo en Cochabamba, producto de su estado de salud, delicado estado de salud. Bueno, pues no lo vimos, no lo vemos hace muchos años, pero bueno, donde esté ahora, pues un abrazo. Que vuele alto este querido amigo, ¿no? Sí, con todo nuestro cariño. Mira, mira, un personaje. Un personaje, un tipazo. Tipazo. Tipazo, una pena. Una pena a su familia, por supuesto. Un saludo muy especial, ¿no es cierto? Un brindis, querido Iván. Nuestras condolencias, ¿no? Por tan terrible pérdida, ¿no? Sí, 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 sí. Querido Iván. Que le vaya muy bien. Seguro. Bueno, Nico, perdona que te... No, hermano, esa es la vida. Pero es la vida. Esa es la vida. Así es la vida y uno aprende y uno se nutre de todas estas cosas, ¿no? Y lo importante es estar vivo para poder hacer cosas como las que tú sigues haciendo. Exactamente. Sin duda, ¿no? Para seguir estando vivo. Para seguir estando vivo. Que no es poca cosa, ¿no? Definitivamente. Gracias, Nico, querido. Te veo el sábado, entonces. Sí, pues claro. Dos funciones, ¿no? Dos funciones. Te veo, me estás diciendo, o sea, que vas a ir. Sí, pero por supuesto, vamos a estar ahí. De incógnito, sí, pero no te preocupes. Y dejamos pendiente para más adelante un día con tu teclado. Claro, claro que sí. Mira. Me quedó esa espinita clavada en el corazón de no poder haberte hecho una linda entrevista. Sí, pues. Profunda para que la gente te conozca, sepa. Sí, justo cuando estábamos en eso, pucha, caí y además que yo tengo que cuidarme más que los otros, pero estoy bien, estoy todo bien. Se nota, se nota. Estoy marchando firme y decidido. Bien, bien, Nico. Nico, querido, todo lo mejor. Mucho éxito el fin de semana, el sábado. Sí. Gracias, querido hermano. Entonces, te agradezco muchísimo por esta entrevista y te deseo todo lo mejor a ti, que estás agarrando muy buena onda. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con una de las canciones que forma parte tanto del libro, con la partitura, como del CD. Es de Las hormiguitas. ¿Cómo se llama la canción de Las hormiguitas? Las hormiguitas. Las hormiguitas. ¿Este es? Este es. ¿Sí? ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos el sonido? No, no tiene imagen. ¿Ah? Solo el sonido. Ah, solo el sonido. Bien. Nos vamos a ir entonces con imágenes de La Paz. Las hormiguitas a las que usted puede ver en vivo y en directo este sábado, donde se trae en el Albina Patiño. Están con sus antenitas. Están con sus funciones, con sus antenitas y todo. Son dos, ¿no? Una a las cuatro. Y otra a las siete. Y otra a las siete. No hay pretextos. Vayan a una de las dos. No es un concierto único. Va a ser una linda fiesta. No se la pierdan. El gran Nico, Nico Suárez, que estará ya deleitándolos con el coro, con los solistas. Va a ser una fiesta bellísima para volver a ser niño, ¿no? O seguir siendo niño, como tú quieras. Que viene, viene la música con La Ciudad de La Paz. Lindo, ¿no? Viene bien. Dale, vamos. Haga la fusión. Nos vamos al corte. Enseguida continuamos. ¿Sí? Ahí está. Las hormiguitas van de paseo, todas juntitas en procesión. Van de rechitas a su agujero, donde se ven en el robo. Parece que latitan sus cositas con satisfacción. Y que se dicen dulces secretitos con el corazón. Yo soy la historia de una hormiga que se quiso portar mal. Y como recibió un castigo, ahora les voy a contar.